Esta noticia te va a encantar. Arcos Bosques te presenta un concepto súper innovador que llega desde Brasil y te ayudará a ejercitar cuerpo y mente. Hoy conoceremos Studio Velocity. ¡Acompáñame! Un centro indoor cycling donde disfrutarás de rutinas de entrenamiento integrales que te motivarán a superar tus límites. Es momento de estar en tu mejor forma física y emocional. Yo soy Ale Silva y estás en Arcos Bosques, donde mereces estar. Studio Velocity cuenta con un programa diseñado para obtener muchos beneficios. Por un lado, quemarás un alto nivel calórico, mejorarás la postura, ejercerás los músculos, pero sobre todo lograrás una ampliación de la conciencia corporal que se traducirá en un incremento constante del tono muscular. Esto y mucho más es Studio Velocity y está aquí en Paseo Arcos Bosques. Studio Velocity cuenta con los instructores más calificados. Ellos te guiarán en tu rutina y te motivarán a llegar cada vez más lejos. Hoy nos encontramos con Dalia y con Franco, nuestros instructores que nos van a explicar. Dime, Franco, ¿qué podemos encontrar en Studio Velocity? Pues mira, Studio Velocity es una franquicia que viene de Brasil. Es indoor cycling, pero con un twist, porque vamos al ritmo de la música, tenemos luces, tenemos un playlist especial para cada clase. Entonces, son 45 minutos intensos de una rutina con mucha energía y con mucha diversión. Y Dalia, ¿cómo son las rutinas? ¿Me puedes explicar? Mira, todas las rutinas están basadas en la música. La música es un factor importantísimo aquí en Studio Velocity. Entonces, seguimos el beat en la música y es una rutina que empieza con un calentamiento adecuado, luego un poco de coreografía, un poco de intervalos, ritmo, sudas como... Uy, quemas todas las calorías que quieres, tanto como te quieras esforzar. Hacemos un poco de brazos, de pesas y al final el enfriamiento, que es un aflojo, un estiramiento para salir relajados. ¡Qué rico! Franco, ¿qué puedo lograr en una sesión de 45 minutos? Pues mira, por eso nos gusta decir que es una sesión de cuerpo completo, donde trabajamos absolutamente todos los músculos, obviamente con un enfoque en el tren posterior, en los cuadríceps, en los glúteos, pero además tenemos un segmento de brazos donde por alrededor de ahí de unos 12 minutos trabajamos todo el tren superior de manera súper intensa. Entonces, pues sales de aquí con un full body workout. ¡Wow! Oye, Dalia, ya me habías dicho que la música es muy importante. Háblame de los instructores. Mira, los instructores tenemos de todas las nacionalidades. Tenemos peruanos, suecos, mexicanos obviamente, tenemos brasileños. Cada uno tiene sus gustos, cada uno tiene su estilo y su música. Entonces vale la pena probar las clases de todos y encuentras experiencias diferentes con cada quien. Y probar diferentes ritmos. Totalmente. Oye, Franco, platícame, ¿cómo puedo reservar yo una clase? Mira, lo interesante de Studio Velocity es que es literalmente como si fueras al cine. Entras a nuestra página que es www.studiovelocity.com.mx Y tú puedes reservar tu bici. Tenemos alrededor de 33 bicicletas por salón. Tenemos dos estudios, uno aquí en Arcos y otro en Polanco. Entonces, entras a la página, haces una cuenta, aceptamos todas las tarjetas de crédito y puedes reservar a través de nuestra página. Y tú escoges si quieres en la primera fila o en la última, dependiendo dónde te necesitas más. Oye, yo quiero saber, y bueno, todos seguramente queremos saber, ¿necesito estar muy en forma para venir a Studio Velocity? No. ¿No? De hecho, esta es una de las ventajas de nuestra clase que tenemos, desde el mayor deportista hasta personas que apenas están comenzando a hacer deporte, quieren empezar a mover su cuerpo. Entonces, pues, una clase de nosotros puedes tener, te digo, todo tipo de perfiles y todas las personas son bienvenidas porque puede adaptarse a cualquier nivel. Pues yo soy principiante, Franco, pero entonces vamos a empezar ya, ¿no? Vamos. De hecho, Dalia está aquí dando clase. ¿Qué te parece? Vamos con Dalia que ya empezó su clase. ¡Uy! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos dos! ¡Bien! ¡Arriba! ¡Vamos dos! Ven a Studio Velocity y explora tu máximo potencial. Siéntete bien y logra una vida más saludable y en armonía. Pedalea y llega más lejos. Te espero aquí en Paseo Arcos Bosques, donde mereces estar.